Después de 11 años consecutivos de ser campeón intercolegiado en el Quindío en la disciplina deportiva del microfútbol, rama masculina, categoría menores, la institución educativa Nuestra Señora de Belén de Armenia, obtuvo en Bogotá el Campeonato Nacional Súperate 2014. Este equipo se coronó campeón municipal de Armenia, campeón departamental del Quindío y campeón zonal de los intercolegiados Súperate en el presente año. En esa fase nacional nos fue supremamente bien, le ganamos a Casanare 4-2, Atlántico 9-3, con Huila empatamos 5-5 y a Cundinamarca le ganamos 7-5. Con el apoyo de educadores y directivos de la institución educativa Nuestra Señora de Belén, los profesores Hugo Sánchez y John Didier Reyes Molina, llevaron a feliz término este proceso deportivo incluyente, participativo y con equidad. Gracias a este deporte, nosotros trabajamos con ellos en jornadas contrarias, sábados, domingos, los pelados colaboran, muestran buena disciplina y se pueden ver los frutos. Primero que todo, darle gracias a Dios por el triunfo, porque hicimos historia, segundo a cada una de nuestras madres, porque hicieron los esfuerzos para poder darnos las cosas para ir a Bogotá. Nosotros muy contentos, gracias a Dios se nos dio el logro, que veníamos hace mucho tiempo trabajando y trabajando para poder llegar a las nacionales, y gracias a Dios nos dio la oportunidad de ganar. Los jóvenes deportistas de los barrios Placer, Manuela Beltrán, La Miranda, Santander, Belencito, Belén, Prado y Casa Blanca, con este triunfo representarán a Colombia en los Juegos Juveniles Latinoamericanos 2015.